Ya han pasado 3 meses desde el estreno de Jurassic World Dominion a los cines y como es costumbre en estas situaciones, se suelen revelar ciertas artes conceptuales de las etapas de preproducción algunas que sí llegamos a ver en la película con ligeros cambios, otros inevitables y otros quizás desperdiciados en este vídeo vamos a revisar algunas de sus artes conceptuales y cómo hubiera favorecido la película El artista visual Seth Ekstrom compartió en su blog personal trabajo que le fue encomendado hacer para Dominion además de ilustraciones que también servieron de base para el prólogo Como primera nueva imagen que no llegó al corte final, es una ilustración de un carnotaro se irrumpiendo en una carnicería mientras la cliente y el carnicero huyen asustados, situación que la sacaron barata ya que el dinosaurio la prefiere un trozo de carne antes de gastar su energía en cazar, una conducta que serviría como una analogía entre encuentros con animales y humanos que pasan en la actualidad, solo que extrapolados con dinosaurios Esta escena quizás le hubiera hecho justicia al subtítulo de la película, Dominion, en cómo se irá a lidiar con la presencia de dinosaurios en la vida cotidiana, pero bueno quizás esa trama se aborde con más profundidad en futuros proyectos de la saga Este carno es de color verde posiblemente inspirado en uno de los rendes iniciales del carnotaro del campamento cretácico Se nos debe el papel de Lowry de haber podido actuar en la película como un empleado en la división de especies peligrosas de la CIA aunque en cierto modo si trabaja en la CIA como se muestra en una fotografía en la tableta de Franklin pero que no pudo ser debido a que la pandemia complicó la agenda del actor Las imágenes muestran al personaje de Lowry representando las mismas situaciones que terminaron recayendo sobre el personaje de Franklin Webb Lowry es un personaje que me hubiera encantado volver a ver ya que él es la viva imagen del fan de la saga Jurassic y que creo con el que la mayoría de nosotros más nos identificamos Por último, una escena que ansieda mucho ver y es una interacción entre Alan con un raptor emplumado siendo en este caso el piroraptor Antes de ser reemplazado por la escena que terminamos viendo en la película en ella vemos a Alan imitando el mismo gesto de Owen de establecer una conexión segura con el animal además se fortalecería más el vínculo entre Alan y Owen ya que ambos son referentes de raptores y no solo limitarse a una relación al mediador-celebridad como se muestra en la película sin duda una oportunidad perdida que hacía falta desarrollarse más en Dominion este es un tema que ya toqué más a fondo en este video y que te invito a que veas además de haber estado en la película hubiera conectado perfectamente con el discurso de los raptores emplumados que Alan viene pregonando desde la primera película también serviría para sanar su trauma de casi ser comido y extinguir su profesión esta escena hubiera funcionado como una evolución para él ya que en vez de evitarlo como siempre ha hecho los enfrenta, los dejaría de ver como monstruos y más como animales que contempla su propia existencia puede que nos guste o no el resultado final pero al fin y al cabo las ideas pasan por la aprobación de ejecutivos que están por encima de los guionistas que prefirieron la idea de resucitar la relación amorosa entre Alan y Ellie más que en concentrarse en el desarrollo de los personajes de manera individual esperemos que en el futuro los estudios escuchen más a los fans ya que nosotros tenemos el veredicto final y este ha sido el video de hoy si te ha gustado no olvides regalarme un like, comentar y suscribirte ya que encima yo saqué este canal siga creciendo además de que estoy subiendo bastante contenido con todo lo referido a la saga ¡Gracias! ¡Gracias!